Tres decenas contra uno Se notó la diferencia Se cubrieron con la noche Y formaron la estrategia En el blanco estaba yo Como una presa en el monte Título de la función La danza de sopilotes Quisieron mirar mi sangre Les pagaron por mi carne Para que tantas molestias Se que vienen a buscarme Olvidé en el protocolo Ya los estaba esperando Solo tienen una opción Hay cien rifles apuntando ¿Quién es el que viene al mando? Que venga y salude a un hombre Dígame por qué chingados En su lista está mi nombre A usted ya lo conocía Dijo una voz con paciencia Por ahí supe que le envidia Dijo que era competencia En donde quedó el valor Se me hace que lo perdieron Hoy cualquier sorrillo mión Compra todo con dinero Los precios los pongo yo Y no está en venta mi cuero Dígale al que los mando Que en la tienda venden huevos El baile se terminó Como llegaron se fueron Al mirar aquella acción Todos alzaron el vuelo Porque no los desplomó Dijeron los pistoleros Mi palabra fue la opción De entregarme al traicionero El anguste no tardó Para el que estaba enredado Cuando ustedes van yo vengo Así desea que el recado Atentamente el señor Sin vida los encontraron Por cualquier aclaración Para el que vuelva a intentarlo